Lo que nosotros necesitamos son insumos para poder adecuar nuestras ofertas educativas, que tanto obreros, trabajadores, como el sector tomador de empleo nos pueda decir, bueno, nosotros necesitamos esto, nosotros necesitamos aquello, nosotros necesitamos que se nos capacite de tal manera, necesitamos en tales áreas, necesitamos en esta, y eso es a lo que vamos a apuntar. Pero también que quede claro, con la garantía de la educación pública, creo que esa es la gran fortaleza, lo que ustedes nos pueden brindar, lo que nosotros desde las especialistas que tienen la institución, y aglutinando todo eso y dándole esa garantía, creo que vamos a lograr un muy buen resultado de este proyecto. Es el comienzo de una etapa que el Consejo de Educación Técnico Profesional, la UTU, inicia de, digamos, adecuación en diálogo con los trabajadores, con los empresarios y después en instancias también con la ciudadanía, de readecuación de su propuesta educativa, de adaptación a las necesidades de la sociedad en permanente cambio, de los más de 600 cursos o instancias de formación que UTU tiene, pero a la vez para la generación de nuevas ofertas, porque no es solo adecuar lo que se tiene, sino generar nuevas propuestas educativas que son nuevas oportunidades. Para generar la matriz de grupos y de propuestas, es en diálogo con la sociedad. La UTU tiene esa particularidad, pero necesariamente requiere adaptación de sus propuestas y de su currículum, porque la dinámica es mucha, pero además precisa otra cosa, precisa generar nuevas modalidades educativas. Por más que hoy la educación técnica invierta e invierta mucho en equipar sus escuelas, no va a poder con el avance tecnológico para brindar a todos las mayores oportunidades. Entonces es necesario coaligar, es necesario hacer alianzas estratégicas con empresas, con emprendimientos y desarrollar formación también en los centros de trabajo.